hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar del nuevo mercedes en y y y como dice que el título deportividad electrificada también en formato compacto bueno como sabemos el y que es más deportivo bajo el sello en y ya está entrenando la nieve y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos como sabemos a mg o se y en ti continúa decidida ampliar su familia y luego de introducir la electrificación en sus últimos modelos de combustión interna ahora transformados en sofisticados coches deportivos híbridos a la altura casi de sus coches de fórmula 1 incluso lanzar variantes totalmente eléctricas como lo con los nuevos en y y y en y y es ahora llegó el momento de ampliar de ampliar la línea por debajo de por debajo con un y y y con la firma de in y y bueno un modelo totalmente eléctrico que ahora se hasta el momento se conocía con un formato de suv compacto pero aquí ahora para esta variante deportiva adopta la forma de una berlina compacta tipo cupé de cuatro puertas y bueno una suerte del mercedes la de cero emisiones como se puede ver en estas primeras imágenes que captaron precisamente los espías de esta misma página web carandre de españa de este coche rodando por algún recóndito rincón del círculo polar ártico que promete poner la electrificación más deportiva al acceso de sus clientes y bueno no existe no hay más que ver la silueta de su carrocería con formas que ya no son familiares muy suaves eficientes incluyendo un morro del que inicia muy bajo para subir suavemente al igual que su techo aunque lo que más llama la atención y le da aquel toque deportivo son sus espectaculares llantas multiradio y sobre todo un llamativo y sobredimensionado spoiler o alerón como quieran decirle con la pato que tiene que ver con que tiene que ver que tiene que ver con los ojos de con los propios ojos de cualquiera llevando llevado a la producción y bueno no no se puede decir que no se estuviera avisado porque gordon vagener quien es el director de diseño de la marca automotriz de mercedes benz contó en el salón del automóvil de munich de la versión 2021 que un mercedes cq y sedán o sea berlina completaría la gama de sedanes cq y bueno vagener no entró en detalles y tampoco en en aquel momento habló de una variante amg que finalmente haya aparecido bueno en este en aquel momento sin embargo se esperaba que la marca automotriz de la estrella lanzara un coupé y que hoy con cuatro puertas el lugar en vez de un sedán y que hoy tradicional y bueno y ahora esta fotografía exclusiva parecen confirmarlo y bueno un formato que tiene mucho más sentido que un sedán común y corriente no solamente a nivel aerodinámico y estético sino que también el momento de vincularlo con el resto de su línea como los y que hoy y que hoy y que hoy es y bueno con esto y a diferencia de eso sí de sus hermanos mayores este y que hoy berlina nacerá a partir de una plataforma eléctrica específica llama la llamada mma presentada en 2020 por mercedes benzi estará destinada a vehículos eléctricos compactos y medianos pero que también admitirá también vehículos de combustión que como ya se sabe tendrá una presencia cada vez menor luego de la desaparición de los modelos clase a y clase b en 2025 dejando únicamente el cla su hermano familiar y el cla shooting brake y los compactos su vi gla y gld y bueno se espera que este modelo de cuatro puertas llegue precisamente en aquel 2025 con una única variante mg por lo que olvidarse de los habituales números de modelos de los habituales model números de modelo de la marca de afalter back y bueno un año en el que mercedes se espera que los vehículos eléctricos ya representen un 25% de sus ventas y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao